Ya no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Ya no sé cómo decirte cuando estoy lejos de ti Yo tengo miedo que el tiempo se me lleve la esperanza De que algún día me des un poquito de cariño Yo tengo miedo que el tiempo se me lleve la esperanza De que algún día me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré Ya no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Ya no sé cómo decirte cuando estoy lejos de ti Yo tengo miedo que el tiempo se me lleve la esperanza De que algún día me des un poquito de cariño Yo tengo miedo que el tiempo se me lleve la esperanza De que algún día me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre, siempre te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre, siempre te recordaré Música Música